Que el principal problema de México es la corrupción. Conociste en el apodo del poder para beneficio propio, puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y político, según la cantidad de puntos perdidos y el sector en el que se produce La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los gobiernos que involucran la diversificación de políticos o de fundaciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Y también quiero decirles que lo corrupto no soy aplato de puebla en general, estoy aplato que hay una gran corrupción en México o el país. No te voy a hablar de este tema, pero los jueces, algunos, no digo que todos son corruptísimos. Y ya knowing que cuando timberamos, yaـ�� 알as a la mitad y ahora reconectamos de poquito. Y yaguen menos